Este miércoles fueron confirmados 32 nuevos casos de COVID-19 en Calama, llegando a 552 personas que tienen o han tenido coronavirus en la capital de El Loa. Las tasas de contagio y letalidad no son alentadoras, motivo por el que continúan en alza las voces que exigen el decreto de cuarentena para la ciudad. La letalidad de Calama supera a Santiago, a Guatimuco, el hospital ya llegó a su colapso y parece que estos antecedentes no le importan al gobierno. Le hemos dicho en todos los tonos, la minería se puede recuperar, pero las vidas no. Sorprende la tozudez en la defensa de una estrategia sanitaria que no ha estado a la altura. Necesitamos que se implementen medidas, necesitamos que se declare cuarentena en Calama y en María Elena. No podemos seguir esperando que se pierdan más vidas para tomar una decisión. ¿Pero estos dos indicadores serán suficientes para declarar la cuarentena? Claramente el empleo y la productividad se verían afectados en una ciudad que por todos es conocida por aportar en gran medida al erario nacional, por lo que también se hacen necesarias medidas que apunten a mitigar los efectos de una eventual cuarentena. El desempleo ha azotado muy fuertemente a nuestro país y en particular a nuestra región. Nuestras familias se encuentran agobiadas, con deudas e incluso algunas pasando hambre. Le hemos vuelto a reiterar al gobierno un paquete de medidas económicas que apunten a proteger a las familias en Chile. Garantizando el ingreso, por un lado, con una renta básica de emergencia que apunta a 460.000 pesos para una familia de cuatro personas. Y por otro lado, reduciendo los costos de vida, prohibiendo, por ejemplo, el corto de la suspensión de servicios básicos, la prohibición del cobro de créditos hipotecarios o universitarios. Un ejemplo de una situación que ha azotado particularmente a nuestra región es el despido de cerca de 1.400 trabajadores en el caso de la TAM, que encuentran un reflejo en trabajadores y trabajadoras de nuestra región. Cualquier intervención del Estado debe ser a cambio de la reincorporación inmediata de dichos trabajadores y trabajadoras. Le hemos insistido al gobierno que cualquier empresa que reciba un beneficio por parte del Estado debe necesariamente garantizar al menos el 90% de su planta funcionaria. Lo cierto es que, aunque muchos esperan la noticia, la cuarentena para Calama no ha sido mencionada por las autoridades. Pero también es cierto que para muchos el tema no es si el decreto se emitirá, sino que el tema es cuándo. Mientras, la comunidad cuestiona los motivos y los que a su juicio sería una peligrosa demora en la toma de la decisión.